El presidente de la Cooperativa de Pescadores de Cozumel, José Ángel Canto No, aseguró que la extracción de arena en la zona norte de la isla hace 10 años sí causó daños ambientales y el retraso del ciclo de reproducción del caracol rosado por años y de otras especies que anidan en esa área, declarada como protegida por las autoridades federales del medio ambiente y sería catastrófico si sacaran arena de esa zona nuevamente para la recuperación de playas cuando hay opciones en otros municipios de la entidad. Tenemos entendido que hace algunos años hubo una polémica por la extracción de la arena donde realmente sí hubo afectación a las cuestiones de los terrenos donde se asienta mucho el caracol rosado en esa parte pero desafortunadamente el gobierno se aprovecha de las situaciones y de las circunstancias de la isla porque crean la zona norte de protección, la isla de la pasión, pero dejan afuera lo que es el banco de arena entonces eso lo vemos que realmente tenemos que luchar por proteger esos lugares que son de mucha importancia para la recuperación de todas las especies marinas del entorno de la isla y realmente sí lo vemos con preocupación si en un momento liberan esa cuestión de la arena porque repercute en todo el sector pesquero, todo el sector turístico y todo el repoblamiento de las especies marinas que circulan alrededor de la isla y en esa parte del banco Punta Norte sobre todo hoy zona protegida a la expectativa sin embargo nosotros hoy en día no nos ponemos a manifestarnos pero sí podemos dar nuestras inquietudes en contra de esas cuestiones de la extracción de la arena entonces si en su momento nos pidieran el apoyo a algún sector de la población o alguna autoridad o alguna ONG que sea de competencia que beneficie al sector pesquero pues sí lo haríamos